W. White Records Presenta Chris Brown T-Fain W. John D Hay algo que me gusta de ti Y ese algo me encanta Siento que eres necesaria para mí Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu viento Sin tu palabra, tu palabra Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu viento Sin tu palabra, tu palabra Seguimos escuchando Tú y yo Sintiéndonos Pensándonos Seguimos disfrutándonos Tú y yo Sin que nadie nos vea Sin que nadie nos vea I've been looking for you for a while now Oh, and I I just can't get you out of my mind So mama, just hold my hand and move your body I'm your man, I need your body Can I take you down? Can I take you down? And you can be the love of my life Seguimos azotándonos Yo y yo Sintiéndonos Besándonos Seguimos azotándonos Yo y yo Si que nadie nos vea Si que nadie nos vea I've been looking for you for a while now Man, I gotta get to her She's the only one I want up in my crib Oh, my crib Cause I think I fit with her And I don't think she knows how beautiful she is Oh, she is And when the moon comes up And the moon in tears rise, we go And what we do between us We do it all night And she knows Hay algo que me gusta de ti Y ese algo me encanta Siento que eres necesario Para mí Me vuelve loco Tu pelo Tu boca Tu viento Si dura 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 Seguimos azotándonos Yo y yo Y yo Sintiéndonos Disfrutándonos Vendándonos 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 Seguimos azotándonos Seguimos azotándonos Yo y 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 yo Lo sinto En que las Seguimos a la T gaan Zkum yet